Ahora vamos a hablar de la tortolita. Su nombre científico es Colombina cruciana, también llamada tortolita peruana, y en Chile la conocen como Colombina kikiwa o Tortolita kikiwa. Es una especie de ave columbiforme de la familia columbidae. Es una pequeña paloma natural de América del Sur, del tamaño de un pájaro. Se encuentra al oeste de los Andes, en Ecuador, Perú y norte de Chile. Mide unos 16 centímetros y es de color gris pardo, entre beige a veces, con pico amarillo en la base y negro en la punta. Su cuerpo tiene manchas negras, pequeñísimas. La cola es negra en el extremo. La parte inferior de sus alas es gris y negra. Las patas son rojizas. Prefiere zonas semiáridas o incluso áridas, en las que frecuenta la mayor parte del tiempo, buscando en la tierra sus alimentos, especialmente semillas. También, al igual que, piedrecillas para su buche. La tortolita peruana es muy sociable, formando grupos hasta que se emparejan llegada la época de reproducción. Las parejas suelen acicalarse entre sí. Aniden árboles y arbustos, aunque no a mucha altura. El nido es construido con pequeñas ramas. También en el suelo y, en ocasiones, en edificaciones, bancos o acantilados bajos. Pone de uno a tres huevos, los cuales incuba durante 14 días. Y las crías adquieren todo el plumaje desde el día 10 al 11 y posterior a la eclosión. Prestemos atención unos minutos para escuchar el canto de esta paloma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que escribí para Corlima en 1989. ¿Ya sabías sobre esta ave común y que vive en Lima? Así como este, hay muchos animales de diversos tipos a los que nunca les hemos prestado atención. Hablamos de conservar el ambiente, pero no sabemos nada de lo que queremos conservar. ¿Y cómo amar algo que no conocemos? Te invito a aprender con nosotros y, cuando se pueda, acompáñanos en nuestras salidas, que más que turísticas, son salidas de campo, son salidas de aprendizaje y comunión con la naturaleza, para así poder cuidar el planeta de todo corazón. Esperamos que este video te haya podido ilustrar algo sobre la maravillosa creación del Señor. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web. Soy Daniel López Mazzotti, el Búho Mayor, presidente del Club de Exploradores, y me despido diciendo, como siempre, ¡Bien preparados!